¡Caballero! ¡Nuestro concurso de belleza va a comenzar! ¡Y todos participan! ¡Tú también vas a participar! ¡Eh, naturalmente! ¡El concurso de belleza comienza! ¡Ya empezamos! ¡Ah, ya comprendo! Un concurso de belleza, por eso andan todos tan revueltos. Nunca había notado que por aquí hubiera tantas bellezas. ¡Ni-nian-nan-nan-nan-nan! ¡I-pi-i-pi! ¡Empezaremos! El primer gran concurso de belleza del Prado de Amapolas comienza. Todo aquel que lleve viviendo más de 14 días en la zona tiene derecho a participar. ¡Empecemos! ¡Todos a sus puertos! ¡Bravo! Y ahora la música, por favor. Me gustaría saber dónde han aprendido a tocar el violín. ¡Qué raro! ¿Por qué salen todos corriendo? A lo mejor es por los colores de mi pañuelo. Ni siquiera salen a escuchar mi arte. Claro, prefieren escuchar esa música tan mala. Toca, toca, que no nos impresionas a ninguna. Vaya broma, precisamente esa vieja tenía que presentarse a nuestro concurso de belleza. Ahora sí que vamos a comenzar. ¿Quién tiene suficiente valor y belleza para disputarse el primer puesto? Vamos a darle ánimos con un bonito aplauso. Por favor, señores. ¡Bravo! ¡Dejémonos sorprender! ¿Qué? ¿Ese también compite? Sí, es verdad. ¿Y por qué no? ¡Le ruego un pequeño aplauso, señores! Muy bien, bravo, 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 bravo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, entre nosotros... ...hay que ver cada cosa, pero ya estoy viendo al siguiente candidato. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es una belleza o no? ¿Qué es una belleza o no? ¡Bravo, bravo, bravo! Creo que morder nuestro escenario es demasiado, estimada amiga. ¡Haga el favor de marcharse! ¡Déjame! Siempre tengo que roer cuando estoy nerviosa. ¡Ah, esto no es fácil! ¡El siguiente, por favor! ¡Anda! ¡El siguiente, por favor! ¿Qué pasa? Hace tiempo que llegué. ¡Ah, sí, sí! ¿Dónde? ¡Oh, discúlpeme, señor Pulga! ¡Es usted tan pequeño que no lo había visto! ¡Música, por favor! ¡Ah! ¡Uh-huh! Tenía que haberme traído los prismáticos. Venga, que se presente alguien que sepa saltar tan bien como yo. Tengo que aclarar un malentendido. Esto no es una competición de saltos. Amigos, ya sé que se trata de un concurso de belleza. ¿No os parece que un salto tan vigoroso como el que acabo de hacer es toda una belleza? Y además ya sé que soy muy guapo. ¡Ah, desde luego lo que hemos visto hasta ahora no ha sido nada del otro mundo! ¡Sin embargo, sigamos! ¡Adelante! ¡Ah, esto ya parece otra cosa! ¡Oye! Creo que esto no está tan mal. Vamos a ver cómo sigue la cosa. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡ Hay algunos animalitos bastante bonitos por aquí. ¿Eh, tú? ¿No? Ah, sí, sí. Me da mucha envidia cuando lo veo. ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡El siguiente! ¡Queremos más! ¡Ay, qué hormiga tan bonita! Esto no puede ser. Puede influir en la decisión. Usted ya es misplado de amapolas. La corona tiene que desaparecer. ¿Por qué no hace una excepción? ¿Me queda tan bien? No, no se admiten hormigas con coronas en este concurso. Vamos, retírese. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No me toque, gamberro! Esto traerá consecuencias. La descalificaré a usted. No me importa. Miré un sitio donde me dejen llevar mi corona. No hagas tanto teatro, Ibel. La he traído hasta aquí y de repente le da vergüenza. ¿Por qué no quiere seguir? No sé qué bosca le ha picado. No hago otra cosa que decirle que es la más guapa. Debería creerme. Isabela, no te pongas así. Pareces una cabra tirando de la cuerda. ¡Ay, no lo quiero, no lo quiero! ¡Venga, va a participar o no! ¡Que se decida, por favor! ¡Ay, no, no! ¡Que me da mucha vergüenza! ¡Está está muy bien, señorita! ¡No, no! ¡Yo te lo he dicho yo! ¡Ay! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Uy! ¡Cómo fue lo de los lunares y las estrellas! ¡Lo ve! ¡No había exagerado nada! ¡Oh, qué horror! ¡Qué me cuesta, qué me cuesta! ¡Eh, oiga! ¡Aquí no puede soltar sus gases! ¡Deprisa, fuera! ¡Deprisa, deprisa! ¡Detrás del escenario! Menos mal que Puck se ha dado cuenta enseguida. ¡Nos hubiéramos caído de la hoja! Pero, Willy, ¿qué quieres que hagamos? Ya sabes que las chinches somos así. ¡Eh, oléis mal! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Estáis todos de acuerdo en conceder el primer premio a la señorita Mariposa por ser la más bella del Prado de Amapolas? Muchas gracias por los aplausos, aunque ya sabía que ganaría A mí lo que no me parece tan bonito es que esta mariposa presuma tanto ¡Cuidado! ¡En guardia a todos que vive Enrique el Barba! ¡Socorro! ¡Elimina ese caido de espaldas! ¡Socorro! ¡Jamás me he visto tan cerca! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Enrique el Gordo me persigue! ¡Ayudadme! Parece que la tiene tomada con la señora mariposa ¡Ay, sí! ¡Espera, Maya! ¡Que tengo miedo! ¡Ay, socorro, Maya! ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! ¡Ay! ¡Vamos! Bueno, por esta vez todo ha salido bien, pero esto les pasa a los que son tan guapos como la señorita mariposa E incluso a la rana le llama la atención ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Flip, también estás aquí! ¿Quiere que le diga una cosa, amigo? La rana no le ha visto porque usted no llama la atención ¿Usted cree? Claro que sí Con un aspecto tan llamativo como el de la mariposa La rana le hubiera encontrado Y ahora se encontraría en su estómago Ser feo tiene sus ventajillas Puede que así sea, pero a mí me gustaría ser tan bello como la mariposa ¿Para qué sirven todos esos lunares tan bonitos en la sala si uno no se puede poner a salvo? Y además pueden provocar la envidia en los demás Yo, por ejemplo, tengo unas piernas fabulosas que me pueden hacer saltar mucho Sin embargo, mis alas no son gran cosa Las suyas sí son fuertes y la protegen contra la lluvia La señorita mariposa, sin embargo, no puede salir con la lluvia, no ¿Sabe lo que le digo? Primero se tiene que dar cuenta de su propia belleza ¡Ay, otra cosa, Willy! Dile a Maya de mi parte que jamás se acerque tanto a una rana como lo ha hecho y... Willy, amigo mío, ¿crees de verdad que yo también soy un poco guapo, eh? Willy, no tan guapo como la mariposa, pero para una mariquita es suficiente Willy, Willy Ahí está Maya con la señorita mariposa, quien ha salvado la vida Sube Willy, nos ha invitado la señorita mariposa una toza de néctar de flor de orquídea Uy, sí, sí, voy con mucho gusto, espera, espera ¡Gracias por ver el video!